¿Se fijó como, como a uno, como le salen las chamacas, compadre? Compadre, pero usted ni siquiera los paros me hacía con la otra chamaquita, compadre. ¿Y cómo le iba a hacer los paros, compadre, si yo estaba disfrutando de los besos que me estaba dejando esa chamaca? Ay, compadre, esta agüita que nos está cayendo, nos está rodando la caballera, compadre. Y tampoco eso lo compromete a uno, compadre. Compadre, pero usted ni siquiera, carita de gente tiene, compadre. Solo lo único que es humilde, compadre, siendo un gran corazón. Sí, compadre, y mire, y además de eso, compadre, esa chamaca que hiciste enviarte enamorada de mí, compadre. Lo había confundido, compadre, eso es lo que pasa, y usted cómo va a hacer. Lo que pasa, compadre, es que tuvo que haber sido galán ese otro hombre que ella tenía, compadre. Más galán va a ser, compadre. Si estaba diciendo que era cuerpo de chorizo, compadre. Pues mire, no nos enfoquemos en eso, porque, pues, recupamos los defectos todos tenemos, compadre. Ahorita los vamos a enfocar, compadre, en la plata, compadre. En recuperar nuestros efectivos. Y los vamos de aquí, compadre, los vamos de aquí, compadre. Lo que ese hombre los hizo, compadre, no se le hace a un pobre médico. Y no tiene perdón, compadre. Eso no tiene perdón, compadre. Usted, compadre, que solo jalándome los pelitos de los brazos, está. Miren, compadre, mejor, mejor enfoquemoslo, compadre, en detectar a ese pelado mañoso, compadre. ¿Cómo crees que no nos vamos a enfocar en eso, compadre? Yo ando, pero, re peor, muy mojado ya, compadre. ¿Cómo vamos a regresar aquí? Compadre, compadre, tranquilícese. Compadre, ¿cómo vamos a venir aquí otra vez? Tranquilícese. Usted se iba a querer venir solo porque tiene a su vieja ya que le ha salido por ahí, ve. Tranquilícese, se le enojo, compadre, porque si no me va a tocar amarrarlo con este refajo y no quiero andar amarrado, porque, ¿qué va a pensar la gente, compadre? Yo lo entiendo, compadre. Mejor enfoquémoslo en ver a dónde está ese desgraciado que lo robó el único pistillo con que nosotros teníamos para regresar a nuestro pueblito, compadre. Ay, compadre. Todavía no. Todavía no, compadre. Todavía no habrá cooperado. No aparece todavía, compadre. Seguimos todavía buscando. Pero tiene que venir. Esta agua lo va a sacar huchado, compadre. Ni que fuera cutuza, compadre. Porque si era cutuza, yo que Dios hubiera salido, compadre. No se acuerda, compadre, cuando fui a viajar a aquella chamata yo debajo del agua. Ay, compadre. Aquella que tiene los dos chimpayates ya, compadre. Ay, compadre. Yo me siento... La tierra es todo huevado, compadre. Yo lo primero que voy a hacer al tener ese pistillo que nos corresponde en mis manos, yo voy retirando de estas tierras, compadre. ¿Y creen que yo no me voy a retirar, compadre? Entonces se retira usted. Sí, mi niño, me están esperando, compadre. Me están esperando, mi niño. Entonces se retira usted primero y yo me quedo dándole un taquito de ojo a la chamatita, compadre. Ay, se puede quedar con usted quiera, compadre. Porque yo, sinceramente, yo no quiero. ¡Don Carlos! ¿Qué pasó, pues, muchachos? ¿Qué le va a dar? Quique, me la vayan a encontrar. ¡Carlos! Ah, pues aquí estoy, sí, yo también quería verlos a ustedes. No queremos violencia. Ah, porque no queremos colpo. No me estoy faltando el respeto, compadre. No queremos violencia. Miren, yo le traigo una gran notición que le voy a decir que me dijeran. Sí, yo le traigo otra gran propuesta que yo mismo me dijeron. ¿Qué propuesta tiene usted? Pues usted no va a decir nada. No, pero primero. Yo también. Ay, tan sudadito que andaba un paro. ¿Con cuánto se va a caer? Pues aquí tengo todavía algo para ustedes, hombre. Se va a sacar. ¿Qué caíse? Déjelos hablar, déjelos hablar. Porque por la noticia que yo le traigo. Aquella vaca que anda allá. Don Carlos, pero mucho, ¿qué eres, hombre? No, por eso. ¿Vale unos mil pesos? ¿Vale unos mil pesos? ¿Vale unos mil pesos? ¿Vale unos mil pesos más o menos? No sea grande. Bueno, mire usted que me ha costado llegar con la dirección. Porque, este... Tan sudado. Encuentro una señora y me dice... Don Carlos, aquí no podemos sacar una... ¡Cállese! Sí, hombre, es lo que platiquemos, hombre. ¿Dónde está la casa número 32? Ah, ya va a llegar venir, hombre. Ah, pues sí. ¿Venir a aquel maestro venido? Con esa indicación que le dio, yo creo que le costó. Sí, me costó. Don. Oiga, ven. Oiga, ven. Don. No esté burlándose de mí, pues. Bien, Don. Bien, chiquito. Don. Pues sí, hombre, ya, entonces... Ay, me duele la cabeza. Bueno, yo también. Yo le voy a contar toda la verdad. Yo también, bueno, yo también. Ni una verdad, pues, hay que contar. Tranquil, ese es el don Carlos, tranquilo. No, una verdad, dice. ¿Cuál, verdad? Es una sorpresa, hombre. Mire, fíjate. Ay, yo te quemo una gran verdad. Tranquilícese, fíjate que yo quiero sacar una camionada de piedras para la niña Toya. No, pero calme, hombre. Dije, que yo no quiero escuchar, no quiero escuchar a usted. Bien, pero yo... Pero esta piedra está al perdón, te va a comer, pues. No, es que la niña Toya le está cayendo la casa. Pues sí, pero es la niña Toya. Vaya, tío, dígale la gran verdad, pues. ¿Qué pucha que le pasa, pues? Dígale la gran verdad. Ay, me está agarrando. A la cabeza. No, porque hay un dolor. Es que hay un dolor. Espera, espera, espera. Calme, calme. Calme. Calme, calme. No, me si no, no estás bromeando que de verdad. No estás bromeando. Ah, pues sí, yo lo que le quiero contar a ustedes. Algo, pues es una sorpresa que yo les quiero contar. Papá, después no me desmayes, porque después les voy a decir yo la verdad. Díganos, pues. Dios, lo que les va a decir. No, yo le voy a decir, hombre, después. ¿El Carlos, ¿de dónde le meten navajas? No, cálme, cálmese, me déjeme. yo quería revelarle un secreto que quiero decir que esteban es hijo de esteban espérense que falta la otra noticia se lo está adelantando mucho el cielo lo espera todo el mencho es papá el papá de papá de esteban y la mamá pero ese don carlos don carlos levántese como que me quiero tengo tres días de no comer parense porque ahorita va la otra noticia ahorita le vamos a decir la otra que usted don carlos es el hombre es el hombre más desgraciado porque usted no tiene nada la sienta pasó a mano que usted ya sabe quién don ramón no tiene escritura no tiene nada y la última vaca que tenía los todos los hombres carlos lleva el juego acá de caballo la tuya la mía es bonita vamos los frutos a nosotros les van a echar la culpa venite vamos los frutos vamos los frutos mira mire mire se te hagan nada más yo sé que usted yo sé que usted sí le acepta que la tenga ella y la tenga usted también tampoco le he dicho eso señor tiene que estar diciendo eso entonces usted es el sinvercuencia es que no yo nada más dos dicen que es mejor que una mire el dinero ahí lo ha dejado tirado tiene como me tienen sudando usted después que entre las dos ahí maltratándome ay usted se lo merece no no me lo merece no no usted es un sinvergüenza usted en vez de cuidarme mire la señora está esperando ¿para qué lo voy a cuidar? esperando chipayate sí pues sí pero el por el niño usted no se preocupe usted me lo puede cuidar o no se preocupe no pues si me paga mi suelito no claro yo lo cuido a usted y al niño y a ella está de eso me gusta también me va a cuidar más a mí pero mira aquí hay chile como si le ocurre si la criatura y lo que precisa así sí también está bien cuidado el niño me lo va a cuidar y me cuida a mí también sí así doy mientras usted pues dirige su hospital que tanto quiere pues sí como que yo le estaba pidiendo hospital no pero no dice que ni siquiera pago dos días que no sé qué que no sé cuándo y vida a los que tienen así de más amargada yo sí le digo a ella usted no más divierta o sea sea feliz pues sí sea feliz le digo yo y todo pues para que el niño nazca bien porque se enoja va a nacer el niño sí eso sí pues los chipayate nacen todos bellitos raritos y mire papá tan guapo pues sí para que vea ella sí sabe mire ella sí sabe mire para que vea no 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 déjame de pena venga para acá venga rejata venga está la muchacha bueno que la verdad no se niega va va que sí pues sí para que vea que ella ahí sabe así es que cuídete muchacho eso tiene que hacer no más sentirse debería preocuparse por mí es que sí me preocupo por vos y no por eso es que la tengo ahí bien cuidadita pues sí así sí cuidadita me tiene y vea en un futuro todos estos papeles que ya no quito este dinero va a pasar a su nombre y del de nuestro hijo y ella pues también va a comer ay gracias para que vea que no uno tiene que pensar en todo no es que usted solo piensa en que en el presente y uno tiene que pensar en el futuro también sí dígame estamos viviendo solo yo y usted en la casa se enferma usted ¿qué va a cuidar a usted? usted no me va a cuidar a mí sí a ese niño tal vez al niño no pues yo también con mucho gusto usted solo el niño el niño me pone el niño y el niño que el niño está bien sí cuando usted ahí andaba ay cómo sabe que esta vez se no me ha preguntado si no porque el niño se ve que está bien está sano y saludable sí que se le dice si lo pueden hacer y también le quiere muy bien no pero se siente un padre siente cuando el niño está bien ajá usted piensa que va a que sí sí para que vea usted solo me reclama cuando yo andaba cuidándolo a usted y usted ahí andaba con el cementado José allí yo nada que me tocó una vez hasta entregársela que no sé qué que no sé cuándo ay sí 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 ella se ve así también pero allí ha tenido sus deslizones también sí que tiene impugnado solo con uno más por eso yo solo con una más también pues yo no sé qué es lo que le pasa el niño y el niño y el niño y el niño y él no se acuerda ¿sabe qué? ¿sabe? sí, yo sé lo que es sí, este es él vaya para que vea que el niño este es él, el de José para que vea que ha salido más peor tiene otro marido ella tiene otro marido y a mí me lo andaba echando para que veas tenía sí, tenía tenía o tiene, quién sabe verdad que ahí reclamándome para que vea usted las mujeres se hacen altísimas y ella me estaba poniendo los cuernos así que mejor ya no tiene nada que hacer aquí sí, váyase espero que sea feliz vaya, gracias igualmente oiga sí, ahora yo soy el sinvergüenza sí, ella va a tener chico allá que de otro ella va a tener otro viejo de otro ay, déjelo usted como yo tengo que estarme amargando usted yo no sé pero si usted se queda aquí conmigo vamos a ser felices nosotros ay, dejémosle a ella para que vea ella me puso los cuernos ahí yo la me dejaba bien seria ella como que nunca hice nada sí, sí, pero para que vea que sí son las mujeres pero de todos modos una se va pero llega otra más ay, señor de mujer vea nada más como me pone sudando ay, es que a usted me pone nerviosa a mí también ¿y por qué? váyase, váyase podemos platicar, sentarnos aquí cualquier cosita ay, déjela ahí, haga que se amargue de todo modo, si no me quiere ver porque no vuelve imagínese, a usted le va a dar todo ese niño y no, 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 no yo voy a ser feliz con usted y con cualquier otra que se me ponga enfrente ay, mi chimpayate, viene ya ay, viene ya nuestro futuro hijo porque yo sé que usted no va a aceptar no, usted no se va a molestar que yo haya con otra mujer ay, mira, y se comió el dulce pues sí ya se va, pues no me va a invitar a que me vaya con usted ¿ah? no ay, es que me da vergüenza ah, está bien pues, está bueno y bueno, vamos señor váyase por todo modo ay, gracias por todo ay, un rato nos miramos otra vez sí, un rato ajá cuídese mucho, oiga me quedé solo pero bien tengo dinero muchas malagradecidas mujeres que así son ellas uno tratándoles de dar cariñito y ya, que no, es que uno no las quiere son te ponen triste le voy a poner a solear esto y así pues te vamos a poner aquí y vamos a disfrutar de la vida un poquito ay mujeres ya van a salir más si, de todos modos ay, pero tengo dinero que me iba a creer que no iba a ser hijo mío ah, pero bien ahora voy a descansar un rato sí, vergüenza ya ahorita voy a la casa voy a traer mis cosas para irme no sé para dónde voy a agarrar pero hay que dejarse el hijo con cuantas él quiera ya que se quede solo y ahí nadie nos va a andar molestando por mí no es preocupada pero por otra sí pero yo me voy a ir voy a sacarte delante sola y mi madre pobre pero yo no sé cómo voy a hacer pero vamos a salir los dos adelante y aquí ya nos vuelvo a regresar y ahorita y ahorita voy a traer mi ropa que ni me vaya a andar buscando quiero que me ande rogando después de todo lo que me han hecho que está triste ah, usted que me va a entender no, dígame como no me dice que me voy a entender Pues si, pero son cosas de adultos y este es un niño Ah, pero no le puedo ayudar en que estén en algo Y es que en el plan Y no, alguien Mire, yo ya me voy de aquí para ya nunca volver aquí Ah, pues le puedo ir a ayudar con las cosas que me va a llevar Bueno, es que si Va Creo que si en ese me puedo ayudar y ahorita voy a traer todas mis cosas Si, ya que el día se no me burla, hoy ya me quiero ayudar Y dice, ¿cuánto estamos hablando? ¿Quiere que le ayude? Ah, pues es dinero No puede ser un favor solo por hacer lo que todo quiera pagar Vamos, pues Vamos Vamos